Caminito de primavera Mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con el ojo Mírame fijamente hasta cegarme Mírame la manada y a mi mojo Que no me deje nunca de mirarme Porque me doy más a tu ojo Que no me deje nunca de mirarme Porque me doy más a tu ojo Yo no me deje nunca de mirarme Yo no me deje nunca de mirarme Mi alma mira, mi alma mira Que yo no puedo vivir sin ello Quien son las amigas, siempre conmigo Mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con el ojo Mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con el ojo Que no me deje nunca de mirarme Porque me deje nunca de mirarme Pero no me deje nunca de mirarme Porque me doy más a tu ojo Mírame fijamente hasta cegarme Trabajante. 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 Trabajant. Tratavante. Trabajante.